¿Qué es el tratamiento de glaucoma de ángulo abierto? El tratamiento de glaucoma de ángulo abierto, que es el glaucoma más frecuente, normalmente empieza por fármacos, es decir, por colirios. Estos fármacos se pueden asociar, se pueden añadir varios fármacos al mismo paciente, si con un solo colirio no conseguimos el resultado deseado, que normalmente es bajar la presión intraocular. En el caso de que los fármacos no sean suficientes y que no conseguimos la presión deseada, lo que se puede hacer es un tratamiento con láser para intentar bajar también la presión del ojo y si esto no es suficiente, recurrimos a la cirugía. La cirugía hay varios tipos de cirugía, pero se llaman cirugías filtrantes porque lo que hacen es una vía de salida alternativa para el humor acuoso, que es el líquido que tenemos en el interior del ojo y es el que hace subir la presión ocular. Existen muchas cirugías, cirugías no perforantes, trabepulectomías, implantes de válvulas, pero todas ellas lo que persiguen es un mismo objetivo, bajar la presión ocular. En el caso del glaucoma de ángulo cerrado, el primer tratamiento es un tratamiento con láser para evitar que el paciente no pueda tener una subida brusca de tensión y con esto lo que llamamos el glaucoma agudo y que los pacientes muchas veces conocen como el dolor de clavo. Gracias por ver el video.